hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo acá al canal de Rodolfo Pineda pues aquí ahorita nos estamos dedicando a avanzar este lindo potrillo como pueden ver ahí está Jimmer con la falsa ah 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 a grabar yo, se van a dar cuenta como Nelven se va a subir al potro como pueden ver el potro como es un potro cerrero, es un poco arisco, recogerle bien esa rienda para que se deje como pueden observar ya está Nelven montado en el potro, pero vamos a ver si camina o no, ahí está ahí está, ya estamos haciendo un poco de rienda a ese potrío como es un potro que no sabe, se intenta armar, ahí va Pony, arredeselo Pony, arredeselo no le jades mucho, ahí anda abriéndose Spike abrile, ahí está, solo anda abriéndole la rienda y Pony vos andalo moviendo ahí vamos vamos patro ahí se le zapó la falta y como por acá tenemos ya la yegua negra que está ensillada, es una yegua que también la tenemos en trabajo, por acá está el Tori Tori, está comiendo su afrecho, ahí pueden observar ustedes como les damos su afrecho aquí en el campo y por allá están los demás que ya comieron afrecho y este es el carañón, miren mis amigos, este lo tenemos un poco aparte porque es el carañón y nos molesta las yeguas montense la par de la negra, Pony, que se monte José con la negra para que tal vez camina más el potrío con la yegua a la par póngale la yegua a la par ahí va, ve dale, dale el apuntelazo José no solo ahí corto ahí va el potro este, ahí tiene que ir estirando el cuello vamos patro ahorita usted le pone la inyección montada porque si no la yegua no se deja inyectar y Gracias por ver el video. 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 Montate a ver si se deja montar ya salido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.